hola a todos sabía que la antigua cádiz fenicia fue tan importante que incluso aparece en la biblia primero les tengo que contar que los fenicios era una civilización procedente de fenicia lo que es hoy el líbano y esta civilización se caracterizaba por ser marinera y comerciante comerciaba por todo el mediterráneo pero ellos querían ampliar su comercio hasta las civilizaciones que existían en la europa de aquel entonces por la zona del atlántico por eso decidieron viajar hasta tarsis o tartesos al sur de la península ibérica y que es hoy andalucía así que de esta forma en el año 1184 antes de cristo ellos fundaron cadiz la hoy cad y este nombre significa lugar estratégico o ciudad fortaleza entendido como sitio donde ellos se organizaron antes del siguiente viaje es decir allí preparaba los barcos descansaba la tripulación o adquiría el avituallamiento necesario antes de embarcarse así que nadie fue creciendo en importancia y aparte en convertirse en la ciudad más antigua de occidente también se convirtió en una ciudad próspera económicamente ya que desde ahí los fenicios portaban metales preciosos como plata plomo estaño o hierro y es que además si quería este tipo de metales preciosos los fenicios solamente tiene que dar una vuelta en barco hasta las minas de rio tinto pero aparte de los metales preciosos ellos traigan desde aquí la sal el vino el pescado seco o pescado salazón y madera de pino y de cedro todos estos materiales eran muy apreciados por aquel entonces entonces que tiene que ver la fundación de gadín con la misma pues que los fenicios adquirieron el monoconio de los metales preciosos entre ellos de la plata española y de los productos que necesitaban ya que estos productos eran muy codiciados en fenicia y en israel entre esas personas que querían estos productos estaba el rey salomón y de hecho hay una curiosidad que los fenicios crearon un barco expresamente para el viaje que se hacía en la entonces en liban y calia y se llamaba tal precisamente porque se crea para llegar a este punto de vista así que si cogemos la biblia y nos vamos al libro de este pie vamos a ir al capítulo 27 donde hay una serie de versículos del 12 al 25 donde nos cuenta que precisamente tiro en la capital de fenicia comerciaba constantemente con taxi porque codiciaba esos productos exactamente no menciona gadín pero es que entonces no había otro puerto fenicio en cartez y nada espero que le haya gustado saber esta curiosidad a ver que cada instante importante que hasta aparece en la biblia que no todo el mundo puede decir lo mismo y nos vemos en otra ocasión de turisteo bye